Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos darle gracias a Dios por la vida y por la salud, nosotros seguimos reiterando que el mayor tesoro que podemos tener los seres humanos es nuestra salud, por eso debemos cuidarla, debemos valorarla en todo momento y ser agradecidos. Por eso igual le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de reencontrarnos en este hermoso programa Quiero Ser Un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucuría a ser ese primer municipio pibal de Colombia. Es decir, donde todos los habitantes estemos fortalecidos en principios y valores, donde se viva realmente el amor, donde se viva realmente la disciplina, la limpieza, la organización. Todos esos principios y valores que nos ayudan a nosotros a ser mejores seres humanos, a tener una mejor calidad de vida, a tener mayor armonía en nuestros hogares. Recordemos nuestra frase institucional, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Una frase que nos ayuda a nosotros a entender que el compromiso es con nosotros mismos, que debo mirarme desde mi interior, que debo corregirme, que debo estar pendiente de mis actuaciones y en ningún momento debo estar pendiente de los demás. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. La lucha es conmigo mismo. Recordemos que en este mes estamos hablando del valor de la sabiduría o del don de la sabiduría. Para hablar de este valor tan importante, hoy hemos traído un invitado muy especial y es al doctor Román Alexis Villamizar Pavón, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, José Antonio. Un saludo muy especial a los televidentes y muchas gracias por su invitación. Bueno, antes de entrar a hablar de este valor de la sabiduría, queremos conocer su opinión, doctor Román, frente a esta propuesta que nosotros estamos trabajando aquí con la Sogalaxia, con la comunidad en San Vicente de Chocurí, que tiene que ver con ese fortalecimiento de los principios y valores de nuestros habitantes aquí en San Vicente de Chocurí. Es supremamente importante, desde luego que para que el desarrollo de una comunidad fluya de manera armónica, esto es en el marco de respeto, es fundamental que al interior, especialmente de nuestras familias, exista el cultivo y desarrollo de los valores, es hacer que seamos unos mejores ciudadanos, pertenecemos a una comunidad en la cual debemos recibir, pero también debemos aportar, y aportar en términos de las virtudes y valores y aspectos morales y éticos que debemos fomentar al interior de nuestra familia como base fundamental de nuestra sociedad. Bueno, ¿qué opina usted de la aplicación de los principios y valores, del cumplimiento, de la vivencia de estos principios y valores en la actualidad como vivimos? Pues tristemente hay que reconocerlo y que hemos perdido muchos de esos valores. Eso se ve reflejado en el comportamiento, a ver, damos un ejemplo, de nuestros hijos. Ya no tratan a sus padres con el respeto que nos enseñaron en nuestra época, ya no se respeta al profesor, ya no se respetan a los vecinos. Entonces hemos perdido nosotros básicamente esa fuente esencial que hacía que las cosas fluyeran más armónicamente. Digo desgraciadamente porque hemos permitido quizás el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo económico, nos ha permitido dejar rezagados esos elementos tan importantes que permiten formar una mejor persona. Cuando tenemos una persona mejor formada vamos a encontrar que tenemos un mejor ciudadano y cuando tenemos una persona mejor formada vamos a encontrar que hay una persona que le está aportando a la sociedad, que no está solamente que la sociedad o el Estado le entregue. Esa persona está formada de tal manera que le es un beneficio a la comunidad. No es tarde para recuperar una sociedad que está lastimosamente en decadencia. Tenemos que fomentar nuevamente, retomar el cultivo de estos valores y es ahí donde tenemos que aportar en todos los escenarios. Su labor es inmensurable, su labor debe ser loable en nuestro municipio que le está aportando a que recuperemos los valores y los principios que se vienen perdiendo en nuestra sociedad. Pero nunca es tarde, hay que fomentarlos. El llamado fundamental a las personas, debemos incluir todos, a que pensemos y recapitulemos y volvamos a recuperar esos valores que hemos perdido. El llamado a la familia, a los padres, a los profesores a que volvemos a retomar ese tema. Ese tema no debe ser ajeno del diario vivir de los colombianos. ¿Y cuál puede ser la causa por la cual de pronto nos hemos alejado un poquito de vivir esos principios y valores? Se lo escuché mencionar a alguien y dijo, desde que retiramos a Dios de nuestras casas, que retiramos a Dios desde los salones de clase, quizás eso ha permitido fomentar y cultivar o sembrar la discordia, sembrar aquellos elementos que llamamos antivalores y que han venido ocupando espacio y que nos han hecho que los valores y los principios éticos morales que teníamos muy difundidos en épocas anteriores, se ha permitido que se desaparezcan un poco. El temor de Dios quizás ha permitido que se pierdan esos valores. Importante reflexión, doctor Román. Usted lo decía ahorita y efectivamente es cierto que para nosotros poder lograr esta propuesta de tener un municipio fortalecido en principios y valores, necesitamos la inclusión de toda la comunidad de San Vicente de Chucurí, de todos los habitantes de San Vicente de Chucurí. Nosotros queremos extenderle a usted la invitación para que forme parte de esta propuesta, y usted lo decía, principalmente allí en nuestros hogares, en nuestra oficina de trabajo y en los diferentes espacios de San Vicente de Chucurí. ¿Acepta esta invitación y nos ayuda, se compromete a ayudarnos con este propósito? Es esencial y muchas gracias por su invitación. Gracias por abrir ese espacio porque a veces la gente tiene la muy buena intención, pero no encuentra ese espacio donde pueda aportar. Y esta es una sociedad que está herida y tenemos que recuperarla, sanarla. Y gracias por hacerme esa invitación y cuenten conmigo en todo lo que les pueda servir. Bueno, muchas gracias doctor Román. Ahora vamos a hablar del valor de este mes de mayo. Recordemos que estamos hablando del valor de la sabiduría o del don de la sabiduría. El invitado del programa anterior nos puso un nivel alto y hoy vamos a superar ese nivel. Doctor Román, cuéntenos qué entiende usted por sabiduría, cómo la entiende. A ver, yo creo que para quien todos los días está hablando de los dones y los aspectos éticos y morales dentro de su discurso, en este caso de mi antecesor, el religioso, el padre, ¿me recuerdan? Héctor Gutiérrez. Héctor Gutiérrez. Bueno, pues es bastante difícil tener que hablar en esos mismos términos porque él se envuelve constantemente en esos términos. Pero vamos a no ser inferiores de pronto a ese reto y vamos a hablarlo, al menos en mi caso, vamos a hacerlo quizás de una manera técnica y al mismo tiempo realista. Porque la sabiduría, todos tenemos que ver con ese tema y ese término y si hablamos de que es un don del Espíritu Santo, pues todavía tenemos que continuar mencionándolo. Para nosotros que somos los tecnócratas, la sabiduría arrancamos nosotros como buscándole una definición. Y si uno va y mira en el diccionario va a encontrarse que la sabiduría es, es, viene de, más o menos tiene una relación con saborear. Y saborear no es saborear un alimento, es saborear la inteligencia. Y allí habla que la sabiduría, en las mismas definiciones que encontramos en la real lengua castellana o la encontramos con sus raíces griegas, encontramos que la sabiduría lleva es a un estado superior de la inteligencia. ¿Sí? El conocimiento, quizás todos tengamos, tenemos acceso al conocimiento, al intelecto, al capacitarnos, pero la sabiduría es un nivel superior, la sabiduría es todo ese cúmulo de conocimiento y llevarlo a que con ese conocimiento hagamos una labor de bien, una labor que enriquezca la vida de los seres humanos. Mire la diferencia quizás con las que haya mencionado el padre Héctor y nos encontramos que quizás él lo diga de una manera más simple, pero para nosotros los tecnócrata también, vuelvo y le digo, es un poquito más técnico y es un poco más de desglosar quizás el término, pero básicamente y en lo que sí coincide es que así como hay una sabiduría que nosotros asimilamos, hay otra sabiduría que heredamos. Muchas de las cosas que nosotros sabemos fue porque nuestros padres nos lo enseñaron y a nuestros padres se lo enseñaron nuestros abuelos. Entonces esa es una sabiduría que nosotros llamamos que es una sabiduría popular. que cuando va de generación en generación, hay cosas que nosotros en lo técnico decimos nosotros, hay unas herencias y dentro de esa herencia está el conocimiento. Así a veces, no queramos entenderlo, pero a veces cuando nosotros estamos jóvenes no le ponemos mucha atención a lo que dice el adulto o el anciano, porque dice, no, eso eran otras épocas, pero detrás de eso está la sabiduría. Y ya dejas, porque nadie da un consejo para mal, porque si da un consejo para mal, eso no es sabiduría. Eso sería como maldad. Los consejos que nos dan los abuelos y nos dan los padres, eso es sabiduría. Bueno, tenemos ahí una definición que nos habla de saborear la inteligencia, es decir, pues una relación muy afín del término o del don de la sabiduría con la inteligencia. ¿Usted piensa que se aprende a ser sabio, se nace siendo sabio, o cómo se puede vivir este don, valor de la sabiduría? Pues hasta ahora hemos hablado de la sabiduría que adquiere uno con el capacitarse, con la lectura, con el viajar y conocer, etc. O la sabiduría que adquiere uno, que más que sabiduría es instrucción, la que recibe en el colegio, en la escuela, en la universidad. Eso más que sabiduría es instrucción. Cuando nosotros recibimos esa instrucción y la convertimos, para convertirla en sabiduría, es que esa instrucción, ya lo dije, se vuelva para un bien, para sacar un bien, el provecho de una comunidad y que sea dentro del marco moral y ético, sea aceptado. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que hay una sabiduría todavía, y existe una sabiduría muy superior a esa, y ahí sí me meto ya como en el terreno del Padre Héctor, y encontramos que el sabio de los sabios es Dios. Y así no querramos nosotros entender que no, que yo, que pudiera tener yo el don de la sabiduría, ese don de la sabiduría yo no lo genero espontáneamente, ni lo desarrollo, ni nace conmigo, yo lo hago. El don que nos da Dios de la sabiduría divina, pues menciona a través del Espíritu Santo, etc. Ese don es supremo, ese don de la sabiduría es un don mucho más alto que el don de la sabiduría que yo haya fomentado en mi vida, que haya fomentado en mi vida como bien, como bien, como un bien, un bien que genera gozo y genera beneficio a una comunidad. ¿Cómo puede usted explicar de pronto cuando uno dice, vaya, consultele a tal persona que ese es un sabio? Sí, hay que interpretar dos cosas, cuando, y vuelvo y reitero, cuando esa persona tiene el conocimiento, y tiene un conocimiento amplio, por decir algo, puede ser de un tema o de muchos temas. Cuando tiene el conocimiento, lo que va a hacer es usted a consultarle. Ahora bien, cuando esa persona le va a orientar o le instruye o le transfiere la información, pero esa transformación lo que va a hacer es que usted haga una acción de bien, bien ética y moralmente de bien. Porque hay mucha gente que tiene, que se dice uno, y ese es una eminencia, ese tiene un intelecto alto, él sabe muy bien, pero si utiliza esos elementos para hacer el mal, o para ir en contra de los valores éticos y morales que nos han enseñado, eso no es ser sabio. Sabio es aplicarlo en beneficio, no solo en beneficio personal, sino de una sociedad, y que esté dentro del marco de lo moral, de lo legítimo moralmente. Bueno, vamos a ir a ver unos mensajes importantes, y ya regresamos para continuar hablando de este don de la sabiduría. Los turistas del mundo lo saben, todos ya lo saben, por eso vienen, y continuarán llegando. ¿Y tú que estás aquí? ¿Qué esperas para disfrutarlo? Es el momento de Colombia. Conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a encantar. Con tu mirada, proteges a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial. Suma tu mirada y denuncia. Llama al 141, Línea Nacional del ICBF. Una campaña del Gobierno de Colombia, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Policía Nacional. Regresamos para hablar de este importante don de la sabiduría. Doctor Román, desde la perspectiva de la definición que hemos venido hablando de sabiduría, ¿usted cree que la sabiduría es importante en el diario vivir de nosotros, los seres humanos, en nuestros hogares? Desde luego que sí. La sabiduría es tan importante como el respirar. Para que la comunidad y la sociedad se desarrolle en armonía, en el marco de la armonía, necesitamos que las acciones que hagamos las hagamos con sabiduría, acompañada siempre de sabiduría. Ya lo hemos dicho, la sabiduría es el conocimiento, la adquisición, el conocimiento intelectual, pero puesto en el marco de la moralidad, de los valores éticos y sobre todo del beneficio de toda una sociedad. Por eso sí es importante. Una pregunta. ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre sabiduría divina y sabiduría humana? Sí, definitivamente hay una superior que la otra. En Dios está la sapiencia y la sabiduría máxima. Desde ahí para abajo ya es la que nos corresponde. Dios no se hizo a imagen y semejante a Él, pero Él es el ser superior en temas de sabiduría. Entonces sí existiría una sabiduría divina y una sabiduría humana. Bueno, el padre Héctor Gutiérrez, que lo recordamos porque nos puso el nivel alto, nos hacía un comentario muy importante y que nos enseñó a todos los televidentes y es la sabiduría de Santo Tomás. Él nos contaba que Santo Tomás, quien escribió muchos libros, libros muy importantes, siempre que iba a escribir un libro metía la cabeza en el sagrario, iba y pedía la sabiduría al Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted de esta enseñanza que nos deja Santo Tomás? Pues muy buena y realmente yo tengo, bueno, tengo muchos ejemplos para quizás compartirlos. Yo tengo amigos que son médicos, que son incluso ingenieros, abogados, que cuando van a ejercer su labor, primero invocan a Dios para que les dé esa sapiencia, esa sabiduría. Por ejemplo, en el caso de mi amigo el médico, pues para que le guíe, además de guiarle físicamente sus manos, su vista, también para el que le ayude y le dé sabiduría para tomar decisiones. A veces es bastante complejo el tema de toma de decisiones en el momento cuando están operando. De eso depende de que una paciente se recupere o muera en una operación. Y es ahí cuando él invoca al Espíritu Santo, a Dios, para que le dé sabiduría en esa toma de decisiones. O sea, hay que cortar por acá o no hay que cortar por acá. Ahí no hay, quizás en algunos momentos de esas operaciones, no hay reversa. Entonces lo que pide es que le dé mucha sabiduría, Dios le dé mucha sabiduría para tomar la decisión. Bueno, entonces eso nos lleva, doctor Román, a tener claro que no basta de pronto con tener el conocimiento, el cúmulo de conocimientos, sino que necesitamos en todo momento del Padre Creador que nos dé a nosotros esa mano amiga, ese apoyo, ese consejo, para que, por ejemplo, en el caso del médico se tome una decisión acertada. Porque si de pronto yo digo, no, eso yo soy capaz, solo resulto de pronto cortando por donde no es, ¿no? Sí, así es, es correcto. La interpretación es tal cual. Bueno, usted es la autoridad de tránsito en San Vicente de Chucurí. Queremos aprovechar para felicitarlo porque se hace un buen trabajo en este municipio. Y cuando hay autoridad, pues también es un tema de principios y valores, el cumplimiento de las normas. Porque eso nos lleva a que haya un municipio organizado, un municipio que cumple y respeta las normas. Y eso permite vivir en armonía. ¿Cómo podemos nosotros llevar este don de la sabiduría allí a la función que usted realiza en este municipio, doctor Román? Sí, ahí volvemos a retomar dos temas, que es uno es el conocimiento de las normas y el otro es el acatamiento de las normas. Uno es el buen comportamiento, el conocimiento, el respeto de las señales de tránsito. Ese es otro valor, quizás ya mencionaba acá, que es el tema del respeto. Pero más que respeto es el conocimiento aplicado para bien. ¿Me explico? Si yo sé que es una señal hexagonal con fondo rojo y un texto que dice pare, pues debo respetarlo y debo saber lo cumplimiento. Es conocer qué significa esa señal. Pero más que eso es tener la sabiduría de que hay que respetarla. Hay que cumplir esa disposición que hay que detener la marcha. Que si hay una señal de velocidad máxima hay que respetarla. Si hay una señal de ceder el paso hay que hacerla. No es el conocimiento de la señal ni cómo debo comportarme en la vida, sino saber que con eso salvamos vidas. Cuando nosotros sabemos que con eso salvamos vidas, incluso la nuestra o la de otros, es ahí cuando decimos que tiene un valor. El valor es el de la sabiduría y es el del bien obrar dentro de la sociedad. Entonces, en la labor que nosotros desempeñamos es otra labor tal cual como los profesionales que le mencionaba. Nosotros no podemos tomar decisiones sin que alguien nos ilumine. Y sinceramente puede estar en los textos explicado paso a paso cuál debe ser el actuar del policía de tránsito, cuál debe ser el actuar del conductor, cuál debe ser el actuar del peatón, cuál es el actuar de las autoridades de tránsito. Pero si todo ello no existiera, quizás vigilado y pensado y observado por una fuerza divina que nos imparte esa sabiduría de todos nosotros, yo creería que generaríamos, en el caso del tránsito, un caos generalizado y que conllevaría quizás a situaciones que lamentar. Entonces, es ahí cuando yo creo que todos aplicamos un poco de sabiduría. Y yo invoco mucho que mi Dios me dé ese don de sabiduría porque no es fácil impartir justicia. Yo considero mucho a los jueces que a veces, jueces penales sobre todo, y pues en el caso mío, pues yo también le pido que me dé esa sabiduría, el don de sabiduría para saber tomar decisiones. Que primero que todo, que impongan un orden y en segundo lugar, pues que se sepa entender e interpretar de que en este tema, si no lo hacemos del modo como está establecido, y si no acatamos, ya lo dijimos, acatamos que las disposiciones se hagan con sabiduría, tiene que haber un castigo si no las cumplimos. Y si las cumplimos, pues debe haber un premio y yo felicito y aprovecho este espacio para felicitar a todas las personas que contribuyen y colaboren con la movilidad del municipio y la seguridad en el tema de seguridad vial. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de otro tema trascendental en la vida en comunidad, y es el tema electoral que ya se aproxima. ¿Tendrá alguna incidencia, implicará en algo la sabiduría en los procesos electorales? Yo creería que en el grado en que los candidatos, hablemoslo así francamente, que los candidatos sepan que es la sabiduría, porque el candidato no es más sabio si echa un discurso enredador, tramador, convincente, pero si detrás de eso no está concebido el saber que esa información que está suministrando se vaya a hacer realidad, estamos hablando que está utilizando la información, no está siendo sabio. En el tema electoral y de candidaturas, hay que pedir que los candidatos sean muy sabios, que les permitan vislumbrar cuál es el modelo local, el modelo de municipio, el modelo de desarrollo de una comunidad, y que mi Dios les ilumine y les dé mucha sabiduría para que eso que vayan a expresar se pueda plasmar y desarrollar. Ahora bien, al elector, desde luego que también, me imagino que debe invocar mucha sabiduría, sobre todo por el tema de elección, que elegir no se convierta en ese candidato que me dio la lámina del zinc, o el que me dio los ladrillos, o que repartió el tamalo, la gaseosa, como dice el alcalde de Bucaramanga, sino que haga una elección ajustada a los principios y valores que esperamos que la persona que vamos a elegir cumpla, y que puedan desarrollarse en los eventos, y es ahí cuando el elector tiene que pedir mucha sabiduría en el momento de marcar por su candidato. Aquí podemos sacar una conclusión muy importante en el tema electoral, y es que nosotros como electores observemos cuál es el candidato que tiene ese valor, ese don de la humildad para pedir la sabiduría a Dios para poder dirigir, por ejemplo, un municipio. Entonces, y eso es muy sencillo, uno solamente con escuchar a una persona, uno dice, esta persona es una persona respetuosa de los principios y valores, es una persona respetuosa de nuestro Creador, y desde ahí podemos tener como la tranquilidad que va a ser una labor guiada por la gracia del Espíritu Santo. Doctor Román, ¿qué consejo le podemos dar nosotros a nuestros televidentes para que sigamos fortaleciendo este hermoso don de la sabiduría, cada uno en su interior y allí en nuestros hogares, en nuestras oficinas y en todos los espacios de San Vicente de Chucurí? Vea, la tarea no es fácil, sobre todo cuando vivimos una época donde hay muchos distractores y nos olvidamos de los principios y valores que debemos fomentar en el seno de nuestra familia, en el colegio y en la comunidad en general. La invitación es a que volvamos a retomarlos, aprovechemos y cada vez que podamos dar ejemplo, porque hay un tema muy importante que es que la sabiduría se imparte también con el ejemplo. Cuando un hijo ve que su padre hace las cosas acorde a las normas, ya sean divinas o las normas humanas, ellos lo van a replicar. Con el ejemplo fundamental, démosle el ejemplo y verá que todo va a desarrollarse de manera más cordial y más armónica en nuestra sociedad. Bueno, el tiempo es muy corto, queremos que usted le envíe un saludo a todas las personas aquí que nos están viendo, a San Vicente de Chucurí, y les pida dos recomendaciones muy importantes. La una, pues es que al máximo conozcamos toda la normatividad de tránsito y la pongamos en práctica desde el punto de vista de su función. Y segundo, pues que nos involucremos en este tema de fortalecimiento de principios y valores, y ya pues para que igual se despida de sus oterranos. Sí, pues reiterarles una vez más el agradecimiento, Antonio, por su invitación, felicitarle, felicitarle por esta labor que usted viene desempeñando, agradecerle no solo por la invitación a este espacio, sino también hacerme parte de este proceso, y la invitación a la comunidad es que fomentemos los valores en el seno, en cada escenario, empezando por el interior, al seno de nuestra familia. Y sobre todo, aprovechar cada época, en cada coyuntura, tocamos el tema político, aprovechar en esta coyuntura política, y miremos y observemos, no solo, no esto oigamos, sino también escuchemos, las propuestas, esas propuestas que estén llenas de principios y valores, y que vengan de una persona que lo fomente o que se le refleje, que sea sabia, que esa persona sea sabia, y que invoquemos a mi Dios para que nos dé sabiduría en el momento de elegir. Y la invitación que me correspondería como autoridad de tránsito es a seguir retirándoles el cuidado, el cuidado utilizando los medios, los elementos o equipos de protección, los conductores de motocicleta, utilizar su casco, tener los documentos al día, igualmente los conductores y demás conductores a respeto de las normas de tránsito, tener sus documentos al día, y sobre todo, el tema de hacer que la vía sea el medio, y los vehículos sean el medio de transportarnos, bajándole el índice de agresividad al conducir, igualmente buscando la manera de ser más prudentes a la hora de conducir, eso nos ha permitido y nos permitirá seguir reduciendo los índices de accidentalidad, y desde luego los lesionados y muertes en accidentes de tránsito. Bueno, doctor Román, muchísimas gracias, y con estas enseñanzas que nosotros hemos obtenido, pues, ¿qué nos queda? Pedirle a Dios que nos dé la gracia del Espíritu Santo para contar con esa sabiduría, y seguir trabajando por esta propuesta de que San Vicente de Chucurí sea el primer municipio pival de Colombia, y de una manera muy especial y reiterativa, que antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. O sea, créame o créanos que esa es una frase fundamental para mejorar cada día nosotros. Antes de mirar al otro, miremos adentro, miremos cómo estamos actuando y corrijamos y fortalezcamos nuestra propia vida. Recordemos tener un corazón alegre y feliz, y siempre sonreír. Que Dios los bendiga, nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Gracias.